Cuando Patrick salió, no tocó con los dos pies. La penalización que se había hecho a Mr. Tim la cometió Patrick. Tuve la oportunidad de verla, no lo hizo. Entonces Pablo iba a penalizar a Andrés, que era el siguiente en salir. Entonces Andrés hizo caso omiso. No quiso aceptar la retención del juez y siguió en el circuito. Lo que pasó fue exactamente eso. Mr. Tim primero se equivoca. Patrick toca con un pie, hace la misma falta. Y vamos a ver la repetición, porque esa sí la vi yo en vivo. Ahí está, vamos a verla, porque esa sí tuve la oportunidad de verla. Vamos a pedir la repetición. Patrick toca con un solo pie y lo vamos a ver. Creo que fue bastante claro. Andrés no quiso hacer caso, pero realmente era una retención. Se pudo ver. Andrés está muy molesto y vamos a pedir la repetición en ese momento. Porque en ocasiones, por la velocidad de la competencia, no tenemos la oportunidad de ver exactamente qué es lo que pasa. Pero ahí sí se vio. Vamos a ver, también decía el juez Ignacio que ganaba el equipo amarillo. Me parece que eso no está decidido todavía. Vamos a ver. Aquí cuando viene Patrick, vamos a prestar la atención al competidor amarillo. Patrick con un solo pie toca el cubo y ya se vea penalizado a Mr. Tim por la misma razón. Vamos a ver si sale en la competencia. Ahí está, miren. Vemos entonces que con un solo pie lo hace el competidor. A ver. La campaña de Giovanni antes, por favor, que también se dice una penalización. Bueno, ahí está. Hay penalizaciones y demás. A ver, ¿qué tiene que decir el juez Ignacio que también estuvo en la competencia donde el señor Andrés no se quiso detener? Realmente fue lo que pasó. Pablo no pudo pararlo. Con el ímpetu de la competencia nunca se detuvo. Sí, señor, así fue. Eso es lo correcto. Retificando, me dice el juez Pablo que él le fue a ganar una retención al señor Andrés Gil y él avanzó sin poner atención a la retención y por ese caso fue el descontrol del otro señor. Pero en este caso el equipo amarillo es el que comete la falta y por esa índole gana el equipo rojo. Mira, 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 antes de que sigan, antes de que sigan, producción, necesito que se vea la campanada antes donde sale Enrique, se tocó la campana con el cubo y está clarito en la imagen. Así que por favor, de igual manera como se repasó mi penalización, quiero que repasen esa misma penalización. Es lo justo. Bueno, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, me dice producción. Así que primero que todo, vamos a verla porque ahora, quiero entender algo, 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 quiero entender algo. Se habló de que no se podía tocar la campana con el cubo. Así es, y puedo corresponder con el juez Pablo que estaba diciéndonos durante competencia, no se puede tocar la campana si no es con la mano. Ok, ok, o sea, se dijo, se dijo. Y por ahí mismo, si Patrick está reclamando, si Patrick está reclamando lo de la campanada, también se puede ver cuando le pusieron una penalización a la China. Bueno, bueno, hay problemas acá con el equipo rojo y el equipo amarillo. Vamos a ver la repetición, el señor Patrick la pidió y vamos a ver si se presenta ánimos caldeados en este momento acá en Calle 7 de Panamá. Vamos a ver, ahí está, campanada con el cubo. Y dicen que no es válido. Sí es cierto, quiero aclarar, yo lo hice con el cubo, sí es cierto, pero uno viene corriendo con un cubo, jamás, es imposible agarrar la campanada. Uno se puede caer, se le puede caer el cubo, por eso lo hice, pero sí lo acepto, lo hice con el cubo. A ver, penalización es penalización. A nosotros nos dijeron y nos rectificaron durante competencia que no se podían. Mi penalización de que no toque con los dos pies, sí, pero también está facilita mente y claramente en la pantalla que se hizo la falta con la campana. Y Ronnie, tú que eres el juez, estás viendo, Pablo también. Claro, ahora, también tengo una pregunta para usted, señor Juan David. ¿Se podía o no, independientemente que sea difícil, complicado, se había hablado antes de que no se podía tocar la campana con el cubo o cierto o falso? Dos cosas. Si es cierto que la campana no se puede tocar con el cubo, también se tiene que llegar a la campana con el cubo. Patrick lo está tirando desde antes de la repetición. Y antes de eso, así como Patrick pidió, así como Patrick pidió que quería la repetición, yo quiero que ponga la repetición de la retención de la China donde sale mucho antes que se acabe la retención. Salió cuando le dio la gana. Pónganla, pónganla, pónganla. ¿Qué pasó, señor Cabo? Y también quiere agregar. Sí, ok, quiero pedir unas disculpas a todos. O sea, se actuó mal, pero el señor Pablo retuvo a Andrés y descaradamente lo empujó. A mí me pusieron una penalización por eso. Entonces, y me nominaron. Entonces, lo que simplemente fue hacer fue tratar de aguantar a Andrés. O sea, lo traté de aguantar. Ok, me disculpo, Patrick, a tu equipo le pido disculpas. Yo te digo, entiendo lo que tú estás diciendo, sin embargo, hay una regla donde dice que tú no te puedes meter nunca en el carril del otro equipo. Independientemente, por la razón que tú hayas dicho, que tengas la razón o no, tú no puedes meterte en el carril y fue por eso que el juez reaccionó de esa manera. Porque está escrito en las reglas que no pueden interferir de ninguna manera en la competencia. No, sí, el juez Ignacio Ola me dice que él no había visto lo que Andrés le había hecho a Pablo. Me parece que esto es lo importante, tratar de limar las perezas de manera sana. Entiende Patrick, también se disculpa al vaquero. Y al final, sabemos que en el ímpetu de la competencia pueden pasar este tipo de cosas. Lo que no se puede perder es el control. El equipo de jueces tiene que tomar una decisión y eso también es sumamente importante. Ellos tendrán que decidir por sus propios criterios. Todos tuvieron la oportunidad de ver faltas y demás. Y entonces, ellos estarán decidiendo. También, Mayron, ¿quiere agregar algo? Oiga, ¿qué culpa tiene Fandagulo? Esto es un enredo, señor. Obviamente, la acción de Adrián no fue la mejor. Pero, ¿quién lo puede culpar cuando en realidad estamos viendo que se está yendo cuando le están contando? Le están contando los cinco segundos. Está partiendo de campana, haciendo caso omiso a la retención del juez. ¿Cómo no van a querer agarrarlo? Obviamente, no le estoy perdonando, pero vamos al desempate y listo, vamos. Bueno, ¿dónde está el señor Andrés Gil? Porque sería importante preguntarle. Vamos a ir con él en este momento antes de tener la determinación de los jueces. Andrés, lo cierto es que se da una retención, Andrés, y usted no se detiene. ¿Por qué no te detuviste dentro de la competencia? Independientemente de lo que pasó con el vaquero, ¿por qué hiciste caso omiso a la regla o a lo que determinó el juez en su momento? Vea, yo voy a ser muy claro, Ramiro. El equipo amarillo de principio a fin empezó ganando la competencia. Y le voy a decir algo. Muchos de los competidores rojos y muchos de los competidores amarillos no tocaron con los dos pies el cubo. ¿Por qué? Porque por hacerlo rápido, íbamos rápidamente en la jaula. Ahora, ambos equipos, ambos equipos. Y en las grabaciones lo pueden ver claramente. Ahora, que faltando 30 segundos, un minuto prácticamente, quieran retener a Patri para que se ajuste la competencia. No me parece. ¿Por qué? Porque justamente cuando me retuvo Pablo, quería hacerlo, yo vi una campanada antes. Veanlo ustedes mismos, producción. Cuando toman el cubo y con el cubo tocan la campana, lo juro por Dios. Bueno, fue la campanada que ya se mostró hace un rato. Sí, se vio. Usted no lo vio, pero ya salió. Fue la campanada de Denise. Fue la campanada de Denise. Sí, está bien, lo vimos. Patrick lo pidió y se vio ya, señor Andrés. No se los diez. Como no les dieron los cinco segundos de retención, yo salí. Así mismo, mira, cuando la china le pone los cinco y sale corriendo antes. Que lo pongan, que lo pongan. Es de las primeras veces. Es de las... Yo creo que es la primera vez que me pongo así. ¿Por qué? Porque el equipo amarillo, pobrecito, ¿y qué? ¿Pobrecito, y qué? Si vas a competir, si te vas a quejar, juega limpio, juega limpio. Te estaban reteniendo. Estaban reteniendo y te fuiste. Ya, ya, señores, ya, ya. No podemos seguir así. Vamos entonces con Marco, que tiene en este momento lo que tiene que decir el equipo de jueces. Exactamente, porque la última palabra la tiene el equipo de jueces. Ya se reunieron, ya conversaron y ya tienen la decisión final, Ronnie. Claro, como se fue comportando la competencia, los jueces estaban tratando de hacer su mejor papel. Pero es inaceptable no acatar la orden del juez. Por lo tanto, esta competencia lo ganan los rojos. Lo que nos da un desempate en el día de hoy. Amigos, prepárense porque esto se va a definir con un desempate y ambos equipos se van a colocar. Y va a ser a una sola campanada. Tienen que decidir quién va a ser su representante. El equipo rojo está conversando, los amarillos también. Pero esto se va a definir a una sola vuelta, Ramiro. ¿Qué parece?